Muy buen pase, mejor la pelota de guerra sobre el costado derecho Muy bonito la máquina, la sangre de pierna 10, solamente arriba Muy bien, Magnelli, muy bien, guerra ahí Ataque y bargo, el pavo verde que huele a gol Digo arriba, sobre la izquierda, mete la pelota de media vuelta Y bargo, el pie de derecha, engancha, tira la pelota, lo hace, sobre medio, tira otra, remate La pelota de burka sobre el polo izquierdo ¡Certifica, certifica increíble con la potencia de la motopulsa! Pulsa, potencia sin precedentes, con el respaldo de Ureco ¡Veja al bacero, jugada rápida con el Guillermo! Ese de Ibargo le puso pimienta a este ataque de Atlético Nacional Y ahí Borja silenció al estadio y a nosotros también Cuando hablamos de sus movimientos, no hay respaldo de Ureco ¡Veja aquí adentro en la meta con todo! Bien duro, 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 convención de minutos, arranca Magnelli Va a cobrar Magnelli, energía positiva, pensemos en el gol Piensa en el gol, concentra en el gol Es empatable ¡Cobra Valdemar y arriba! ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Merder! ¡Policerio! ¡De alma preida! ¡Ah, turmante conmigo! ¡Viva Marco! ¡Viva Rico Meclerc! ¡Déjenla perlota peneigan y se les salvo en su propio parquería! ¡Porquería! ¡Hace muy bueno!